Maldigo el maldito momento en que nos conocimos, amor Tus besos activaron toda mi alergia Si hubiera fallado el reloj que llevaba en mi brazo izquierdo Seguro el presente sería mejor Fuiste en mi perdición Tus uñas aman clavarse en mi pie Voy a contar las veces que creen Si sería mejor encerrarte en el baño Tantas veces pensé en matarte No, 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 no No entiendo cómo pudo haber fallado mi primera impresión No, 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 no Hagan clavarse en mi piel Voy a contar las veces que hubieras Que sería mejor que entreguarte en el baño Cuántas veces pense en matarte No, 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 no